Por último vamos a escuchar al doctor Enrique Pita. El doctor es también egresado de nuestra universidad y doctor en Derecho de nuestra Universidad Nacional del Litoral. Fue vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Paraná hasta su jubilación en el año 2005. Es profesor titular de la Cátedra de Derecho Civil III, Contratos, de nuestra facultad. Es consejero por el estamento docente ante el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Es docente estable e integrante del Comité Académico de la Carrera de Especialización en Derecho de Daños y en la Carrera de Especialización en Derecho de la Empresa. Es autor de numerosas publicaciones en obras colectivas, en revistas especializadas y en particular en Derecho Privado y Comunitario en la revista Derecho de Daños. Ha tenido participación relevante como expositor, coordinador, ponente en posgrados, cursos de especialización, jornadas y seminarios sobre temas de su especialidad. Ha dictado conferencias, cursos y ha intervenido en numerosos paneles. El doctor nos va a hablar ahora del principio general de la buena fe en la etapa de celebración y ejecución de los contratos. Bueno, muchas gracias. También quiero comenzar mi exposición con un reconocimiento, un agradecimiento a esta revista de Derecho Privado y Comunitario, cuyos 25 años celebramos con este evento. En la línea de lo que señalaba Jorge Moset y Gonzalo Soso, creo que realmente es un producto que se ha instalado en el medio jurídico nacional e internacional también, en la medida que ha sabido detectar, analizar y puntualizar quizás los tópicos centrales del derecho privado. Y en este nuevo modelo o esquema que fue bien, como fue bien explicado por Jorge Moset, en el sentido de que a diferencia de otras revistas, de otros aportes de doctrina que conocemos, tanto en nuestro país como en el extranjero, la gran novedad que introduce la revista de Derecho Privado y Comunitario es la selección temática, o sea, el agrupamiento en cada número de los temas, de determinados temas que luego se dividen en subtemas que abordan y que analizan los diferentes colaboradores de esta revista. En ese sentido, esto constituye una verdadera novedad dentro del ámbito de las publicaciones jurídicas y ha sido, sin duda, parte del éxito y de la amplia penetración que ha tenido tanto la revista de Derecho Privado y Comunitario como su prima hermana, la revista de Derecho de Daños. Ambos productos jurídicos constituyen, sin duda, un aporte e incluso en muchos temas han sido premonitorios respecto a lo que ha constituido después regulaciones receptadas normativamente e incluso muchas de ellas en el nuevo Código Civil y Comercial. Entonces, los que desde sus inicios estamos aportando y colaborando en esta revista nos unimos gratamente a esta celebración y al reconocimiento de Isaac Rubinzal que tomó un poco la iniciativa junto con todos los juristas que integran su comité de redacción. Bueno, en el tema de la buena fe, Gonzalo ha hecho un excelente desarrollo de lo que son los aspectos generales y del modo en que la buena fe opera en las etapas iniciales del contrato. La buena fe la tenemos según ya la definición o la conceptualización que nos traía el artículo 1198 del código anterior y que en alguna medida reproduce el artículo 961 del código actual, la buena fe es un estándar aplicable y operativo en toda la vida contractual, no sólo en la etapa precontractual, sino que también en su etapa del cumplimiento del contrato, del modo en que deben interpretarse las cláusulas del contrato y en su etapa de ejecución. Yo me voy a detener quizás en esta última etapa y más que en la etapa de ejecución propiamente dicha, en lo que refiere a lo que es la, cómo opera la buena fe o cuáles son las directivas que aplicables de la buena fe en lo atinente al incumplimiento contractual. O sea, cuando estamos frente al fenómeno del incumplimiento, cuáles son los deberes de buena fe que se deducen explícitamente del código o implícitamente de las directivas generales contenidas en los artículos 9 y 961, que van a tener que regir o van a hacer, va a haber que aplicar en esta etapa del incumplimiento contractual. Evidentemente que acá la situación no es la misma que en las etapas anteriores, en la etapa de celebración del contrato, en la etapa previa, en la etapa precontractual, o en la etapa de la ejecución normal del contrato. O sea, los estándares de la buena fe no van a aplicar, no van a operar del mismo modo cuando estamos frente a un deudor in bonus que cuando estamos frente a un deudor que ha entrado en la etapa de incumplimiento. Y de un incumplimiento jurídicamente relevante, o sea, un incumplimiento que le sea imputable, porque también la finalización del contrato, la extinción del contrato puede derivar de una ineficacia sobrevenida y esta ineficacia, perdón, de una imposibilidad sobrevenida y esta imposibilidad no serle imputable al deudor. En cambio, cuando el incumplimiento le es jurídicamente imputable a una de las partes, a la parte incumplidora, entran a jugar los remedios que el ordenamiento otorga a la parte cumplidora. Desde la acción de cumplimiento, la resolución contractual, la suspensión de cumplimiento, que es el instituto que en alguna medida reemplaza a la excepción de incumplimiento contractual, y fundamentalmente los daños y perjuicios que normalmente se adicionan a cualquiera de estas vías que el ordenamiento otorga a la parte cumplidora una vez producido el incumplimiento. Y dentro de los daños y perjuicios, quizás cabe detenerse en el punto donde quizás deba ajustarse en mayor medida el instituto o el principio de la buena fe contractual, que es lo que refiere al eventual reclamo del lucro cesante derivado del incumplimiento. En ese sentido, quizás el punto de partida donde debemos evaluar o hacer operativo la regla o el principio de la buena fe, es en este momento inicial que tiene la parte cumplidora a partir del fenómeno del incumplimiento, en la elección de las dos vías básicas que el ordenamiento confiere a la parte cumplidora, que es la acción de cumplimiento o la acción de resolución del contrato. Por vía de principio tenemos que sostener, y eso siempre ha sido afirmado en todos los supuestos, que esta es una facultad que el ordenamiento confiere a la parte cumplidora y que es sólo la parte cumplidora, la parte in bonis del contrato, la que está en condiciones de evaluar la conveniencia de optar por una u otra vía, por la acción de cumplimiento o por la acción de resolución. Esto debe ser una decisión que toma la parte cumplidora, que adopta la parte cumplidora en función de la valoración de sus propios intereses. En determinado contexto le podrá interesarle mantener el vínculo contractual y llevar adelante una acción de cumplimiento y en otro contexto, en función de circunstancias que son propias y exclusivas de ese contrato, en otro contexto preferir la extinción del contrato por la vía resolutoria. Entonces, este es quizás el punto de partida. La elección de una u otra vía está en cabeza de la parte cumplidora y es sólo él, el árbitro, el árbitro que debe determinar qué es lo que le conviene en esta selección. Y fíjense que frente a esto se ha planteado, y sobre todo en la doctrina española, se planteó un debate que también se ha reproducido en nuestro derecho, incluso en algunos fallos muy conocidos, se ha producido nuestro derecho acerca de que, en esta idea de que la acción de cumplimiento, sólo el único árbitro de la elección de una u otra vía es la parte cumplidora, no establecer ningún tipo de límites a la hora del resarcimiento. En ese sentido, la parte cumplidora opte por la vía de cumplimiento o si elige la vía resolutoria, desde el punto de vista indemnizatorio, el resultado debería ser neutro o igual. O sea, salvo, obviamente, los efectos restitutorios que son propios de la acción resolutoria y que no se constatan o no se advierten en la acción de cumplimiento. A esto aporta, precisamente, la necesidad de no dar un tratamiento diferenciado y que implique para la parte cumplidora una menor indemnización si opta por la vía resolutoria respecto a la vía de cumplimiento. Precisamente, en ese sentido, en la doctrina española, esto ha sido debatido en el sentido que, a partir de la recepción en ese ámbito, como también lo tuvo fuertemente entre nosotros, de la distinción entre el daño al interés negativo y el daño al interés positivo, si en la acción resolutoria solo se reconoce el daño al interés negativo, la cuenta indemnizatoria final, la cuenta resarcitoria final, iría en detrimento de la parte cumplidora. En alguna medida, ese debate, como yo le señalaba, se produjo entre nosotros, en aquel conocido plenario civil contra progres de la Cámara Nacional Civil de 1990, donde, ante la jurisprudencia contradictoria de las diversas salas de esa Cámara, se analizó solo un aspecto de este problema, pero implicó avanzar, digamos, en esa línea, en la línea de dar el mismo tratamiento indemnizatorio a la acción resolutoria respecto a la acción de cumplimiento. En ese caso, puntualmente, se admitió o se señaló la posibilidad o la admisibilidad del reclamo del lucro cesante que algunas salas, por conducto de la aplicación de esta, o de sostener que en materia, en la acción resolutoria, solo se debe admitir el daño al interés negativo, negaban la posibilidad de reclamar en ese ámbito el lucro cesante que lo limitaban a la acción de cumplimiento. Entonces, a partir de que tenemos diseñado, en alguna medida, el código recepta esta idea, el nuevo código recepta esta idea desde dos, según se lo puede señalar desde dos puntos de vista. Por un lado, lo recepta cuando el código no recoge formalmente la categoría o la calificación daño al interés negativo y daño al interés positivo, lo cual sí estaba previsto en el proyecto del 98. El código no contempla la categoría daño al interés negativo y daño al interés positivo y cuando regula los efectos de la extinción del contrato, en particular de la vía resolutoria, cuando regula los efectos, el código realiza en ese sentido, realiza una remisión al régimen general, el código realiza una remisión al régimen general de la responsabilidad civil. O sea que el régimen de responsabilidad civil, que como ustedes conocen, ahora responde a un parámetro unificado de los anteriores subsistemas de responsabilidad contractual y extracontractual. En consecuencia, este debate acerca de la vía o el reclamo que puede realizarse en el aspecto indemnizatorio en el ámbito de la acción de resolución, hoy está en alguna medida superado porque lo remite al régimen general de la responsabilidad civil, en consecuencia, tanto aplicable, sea que se ejerza la acción de cumplimiento o sea que se ejerza la acción resolutoria. Y luego, y en este tema, una vez que tenemos establecido esta suerte de neutralidad del efecto del efecto o de las consecuencias indemnizatorias de una u otra vía, lo que nos cabe es analizar si más allá de la libertad y del derecho o de la facultad que se le confiere al acreedor o a la parte cumplidora de elegir la vía resolutoria, la vía de la resolución o la vía de cumplimiento, cabe preguntarse si en algún caso la elección de la vía de cumplimiento debe ser, o sea, si esto es una elección ilimitada o tiene algún tipo de restricciones en el sentido de que el acreedor o la parte cumplidora, confiado en la solvencia de la otra parte o confiado en el derecho indemnizatorio que el ordenamiento le reconoce, si puede ser ilimitada la posibilidad de reclamar el daño derivado del incumplimiento. Esto se vincula estrictamente con el tema del lucro cesante y la extensión del lucro cesante, la extensión del lucro cesante cuando se opta por la vía de cumplimiento. Si el lucro cesante es ilimitado, si hay algún momento en que el lucro cesante debe ser reducido o debe ser aminorado en función de algún tipo de parámetro o si ya específicamente, si la regla de la buena fe, si el principio de la buena fe nos determina que habrá un punto donde insistir en la acción de cumplimiento pueda resultar contrario a la buena fe y eventualmente un ejercicio abusivo del derecho a resolver. Recuerdo que me tocó intervenir como camarista en una situación bastante singular que era una contratación de una de aquellas alfombras mágicas, recuerda que estuvieron relativamente de modas allá en la década del 80, estas estructuras metálicas que pululaban por varias ciudades, de estas modas que a veces se instalan en la Argentina, una vez el padre, otra vez el bowling, etc. Bueno, también ocurrió con eso y en mi provincia, en Entre Ríos, una persona contrató la realización a una empresa metalúrgica, la construcción de una de estas estructuras metálicas y la empresa no cumplió con la entrega en el tiempo pactado, no cumplió con la entrega de esta estructura. Y los que habían contratado, los comitentes, digamos, los que iban a hacer esta explotación de tipo comercial, demandaron y demandaron, promovieron la acción de cumplimiento. Una acción de cumplimiento promovida varios años después, se olvidó, estábamos incluso con un plazo prescriptivo de 10 años en la responsabilidad contractual, promovieron la acción de cumplimiento y obviamente acreditaron en esta demanda de cumplimiento, acreditaron el lucro eventual, el lucro posible que ese tipo de explotación o ese tipo de actividad podía generar. Y en consecuencia, dado que el momento que tocaba resolver esa pretensión habían transcurrido ya 6 años, se imaginan ustedes que la cuenta indemnizatoria de ese lucro cesante reclamado implicaba en fila, no sé, 10 alfombras mágicas o 10 estructuras de este tipo o más, una al lado de la otra en cuanto a su costo. Entonces, cabía preguntarse cuál es el límite, cuál es el parámetro donde nos dice, llegará un punto, llega un momento que la parte cumplidora deberá decir, bueno, resuelvo el contrato, consigo en el mercado otro elemento, otra estructura, lo resuelvo y arranco de nuevo. Pero insistir en la acción de cumplimiento puede constituir en este contexto una conducta abusiva. Y vale el caso, señalar también un caso muy singular, muy de microcontrato que llama la atención, incluso que se haya judicializado, pero lo comenta Isidoro Goldenberg en la revista La Ley, allá en la década del 80, un fallo de un juez de primera instancia firme, creo que de Borón, donde un abogado, creo, había retirado un libro, recuerdo más precisamente que era un manual de derechos reales de Borda, en una de estas bolsas de libros que alquilan libros, había retirado un libro, había retirado este libro, no lo había devuelto, no lo había devuelto y el dueño de este emprendimiento le promueve una demanda, ya sea por el valor del libro, eventualmente si no lo devolvía, una demanda de cumplimiento. Y también le pide la renta de que él se vio privado durante estos cuatro o cinco años que demandó el trámite de la pretensión y de la acción, la renta de que se vio privado, que obviamente implicaba una biblioteca de libros de Borda, sumados uno arriba de otro. Este fallo fue resuelto, como ustedes ven, llama la atención que este tema se judicialice, pero fue resuelto y en ese caso se aplicaron, que es un poco la respuesta que también se le dio a aquel caso de la alfombra mágica, se aplicaron las reglas de los artículos 520 y 521 del Código Civil, en el sentido de la responsabilidad por las consecuencias mediatas y necesarias, y se dijo, más allá de cuatro meses, también es una determinación un poco arbitraria, más allá de cuatro meses, ya se trata de una consecuencia mediata frente a la cual solo se responde frente al dolo o malicia en la terminología del código. Entonces, ven ustedes cómo este tema también se plantea en la acción, también se plantea en el ámbito de la acción de cumplimiento. La acción de cumplimiento debe, si bien es una facultad conferida a la parte cumplidora, debe ser modulada, debe ser interpretada en función de la regla del abuso del derecho y de la buena fe. O sea, y acá entra a jugar un principio que es central, al menos en los nuevos ordenamientos o los proyectos de derecho global, como hacía mención Gonzalo, o sea, los intentos de unificación del derecho contractual europeo, todos ellos están centrados, al menos en el ámbito de la responsabilidad contractual, esta especificidad que ahora en alguna medida se defiende de la responsabilidad contractual más allá de los intentos unificadores, los fundamentos del proyecto dicen que es una unificación que no implica una identidad absoluta, porque hay diferencias que subsisten, nos señalan con corrección en los fundamentos del anteproyecto, esta especificidad que tiene la responsabilidad contractual, al menos en el derecho europeo, se centra en dos institutos. Uno que ha sido receptado por el nuevo código que es la regla de la previsibilidad contractual, esta regla que tiene un origen anglosajón que emana de jurisprudencias señeras del derecho inglés que entre nosotros fueran analizadas y desarrolladas ya tempranamente por Cueto Rúa en la década del 60, y que hoy por hoy es una regla central dentro del sistema de responsabilidad contractual que comparten todos los proyectos unificadores europeos, todos los proyectos de unificación desde el proyecto PADIA, o sea, la Comisión Gandolfi, al proyecto de los principios de derecho europeo de los contratos, la comisión que preside el profesor Ole Lando, y más recientemente los intentos de unificación del proyecto de modernización del Código Civil Español, la Comisión Díez-Picasso. Todos ellos hoy han recibido, que ya estaban también en los principios de un IDROAD, esta regla de la previsibilidad contractual que ahora lo tenemos incorporado en el nuevo artículo 107.10 del Código Civil y Comercial, y constituye una norma novedosa porque no la tenía o no la incorporaba el proyecto del 98. Y también el otro principio que es rector de todo el sistema de responsabilidad contractual, al menos en el derecho europeo, es el principio, el deber o la carga de mitigar el daño. La carga de mitigar el daño también tiene reglas muy precisas, muy concretas en todos los intentos de unificación del derecho europeo. Todos ellos repiten en mayor o menor medida, con prácticamente los mismos términos, reiteran esta regla, este deber del acreedor, este deber del acreedor de mitigar o evitar el daño en la medida de lo posible. Y al mismo tiempo, como contrapartida de esto, el derecho que tiene a ser indemnizado este acreedor de los gastos que le irrogue el adoptar estas medidas mitigadoras. El deber de mitigar el daño en el nuevo Código Civil y Comercial está en alguna medida receptado, si bien me parece que queda un poco desperfilado en la medida que queda asimilado a la responsabilidad extracontractual o al modo en que opera, que no es necesariamente igual en el ámbito extracontractual. En el ordenamiento tenemos establecido, tenemos previsto, tenemos previsto el deber de mitigar el daño dentro de la función preventiva de la responsabilidad. Siendo que en materia, en materia, el artículo 1710, siendo que en materia contractual, el deber de mitigar el daño no es necesariamente algo preventivo, porque no se da antes del contrato, sino que el deber de mitigar el daño es una carga que se impone al acreedor en la etapa de cumplimiento del contrato. O sea, y dentro de lo que hace a la etapa resolutoria, que es la que nos habíamos detenido recién, el deber de mitigar el daño cumple un rol central. O sea, todas estas medidas que debe tomar la parte cumplidora, deben hacerlo en la idea de que deben adoptar todas aquellas medidas que puedan, que eviten la propagación del daño, de un daño ya producido o un daño futuro. En ese sentido también, o sea, la buena fe y el deber de mitigar el daño van a ser los parámetros, los criterios que nos van a permitir evaluar o mensurar cómo operan las facultades del acreedor en esta etapa de conclusión del contrato. Y acá aparece la buena fe ya en modo explícito. Recuerdan ustedes que en el viejo 1204, que regulaba respecto al pacto comisorio en el Código Derogado, no había ninguna norma expresa que dijera que el incumplimiento que daba derecho a la resolución debía ser un incumplimiento esencial o debía ser un incumplimiento importante. No obstante eso, la jurisprudencia ahora por aplicación del principio de la buena fe del artículo 1198, supo aplicar y supo interpretar la regla del 1204 con referencia en la necesidad de que es un incumplimiento menor, secundario, que no afectaba la funcionalidad propia del contrato, ese incumplimiento no daba derecho a la resolución. Eso ahora lo tenemos establecido en modo explícito. El nuevo Código ya ahora regula y determina en forma expresa que el incumplimiento debe ser un incumplimiento esencial. No sólo lo determina con una pauta general, sino que en varios incisos, en el artículo 1084, delimita y define cuándo y cómo el incumplimiento debe ser considerado esencial para que habilite, además de los otros presupuestos necesarios de procedencia de la acción de resolución, para que habilite a promover la resolución del contrato. En ese sentido, esto era una regla que hasta el Código Nuevo era un mandato de optimización, una regla de un principio, y ahora lo tenemos un principio ya explicitado en una norma concreta que lo determina ya como una condición de procedencia de la acción resolutora. Bueno, con esto termino, quería entonces detenerme en estos aspectos de la buena fe contractual en esta instancia final del contrato, en su etapa de ejecución y en su etapa con las consecuencias de su incumplimiento. Nada más. Gracias.